¡Hola! Bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal Cecilia Ian. Hoy vamos a hacer este vídeo y aquí vamos a ir a este huerto y luego con estas verduras podemos hacer recetas de cocina. Bueno, este es mi huerto y en mi huerto tengo tomates, zanahorias, calabazas y trigo. Aquí hay unos tomates. Estos tomates nos sirven para hacer un puré de tomate. Ahora vamos a ir con las calabazas. Con las calabazas se puede hacer una receta, pero también se combina con el trigo y es el baguel de calabaza. Vamos a agarrar todo esto. Con todas estas frutas las podemos vender o hacer algunas recetas de cocina. Ahora vamos a ir con las zanahorias. Con las zanahorias se puede hacer un pastel con zanahoria, pero con ese pastel necesitamos caña de azúcar. Entonces esa receta, pero ahí necesitaremos un paquete de azúcar. Pero como no tenemos un cultivo de azúcar, no podemos hacer eso. Pero sí podemos comernos las zanahorias así como nos comemos los cocos. Con el trigo se pueden hacer los paquetes de harina y los paquetes de harina integral. Con la harina normal podemos hacer pan. Con la harina integral también la podemos usar para hacer el paquete de pan integral. Ahora vamos a preparar algo. Ahora, aquí es la estufa, pero quiero preparar también unas recetas con estas cerezas. Y ahora vamos, entonces vamos a irnos a nuestro huerto. Bueno, tengo los huertos, pero aquí lo podemos hacer. Miren, aquí está un huerto de árboles que acabo de hacer, que tiene cerezas, duraznos y manzanas. Los cocos ahí no están porque los cocos no pueden estar en el césped. No me gusta tanto poner arena en el césped. Estos árboles ya recolectamos todas las frutas. Ahora sí, vamos a entrar otra vez al huerto. Y aquí vamos a tomar este atas. Y ya llegamos a esta cocina. Y vamos ahora sí a preparar algo con la estufa. Haga, sencilla. Preparar algo. Y podemos hacer paquetes de harinas, paquetes de harinas integrales. Les voy a enseñar las recetas de cocina. Bueno, vamos a empezar con un paquete, con el paquete de harina. Ahí ya terminamos de preparar el paquete de harina. El paquete de harina normal se usan cinco espigas de trigo. Y para hacerle el paquete de harina integral se usan cinco espigas de trigo. Y ahí ya tenemos un paquete de harina integral. Ahora con este paquete de harina integral podemos hacer esta cesta de pan integral. Aquí podemos hacer una sopa crema de zanahoria. Tenemos harina y zanahorias. Y ahora ya hicimos la sopa crema de zanahoria. Vamos a preparar algo más. Y este es el baguel de calabaza que les decía. Ahí en esas recetas ya me dicen, ya fue preparado porque lo hice ya una vez. Pero ustedes no vieron. Ahora vamos a hacer la cesta de pan integral. Para hacer este necesitamos paquetes de harina integral. Por eso no se confundan con harina normal y hagan harina integral. Por eso siempre aquí hago harina. Ambas harinas. Harina normal y harina integral. Ahora vamos a preparar algo más. ¿O qué es esto? Ah, basta la tienda de calamar. Pero nos falta un calamar. Aquí tenemos un curry de tomate. Y aquí terminamos de preparar el curry de tomate. Así nos dice el avatar. Y ahora miren, este es el puré de tomate que les decía. Y ahí terminamos de hacer el puré de tomate. Con el durazno se puede hacer la mermelada de durazno. Y también se puede hacer una gelatina de durazno. Esta es la gelatina de durazno. Ahí hay una receta que son cupcakes frutales. Pero parece que me hace falta las naranjas y las peras. Y aquí vamos a hacer un jugo de cereza. Y aquí ya terminamos de preparar el jugo de cereza. Y le vamos a marcar todo listo por ahora. Y miren. Vamos a enseñar las recetas. Curry de tomate. Sopa crema de zanahoria. El con calabaza. Cesta de pan integral. Curry de tomate. Mermelada de durazno. Gelatina de durazno. Y jugo de cereza. Bueno, también con estas recetas de cocina que hacemos. También podemos obtener fuerzas. Nada, vamos a tomarnos un juguito de cereza. Porque tenía sed. Y ahora miren. Ahí nos puso en esto. Que tiene una manzana. Ahora tenía seis y ahora tengo ocho. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, regálanos un like. No olvides de suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.